Bueno, primero que nada agradecer, es un honor para mí y a quienes represento poder estar acá, y a quienes represento, a las miles de madres y padres que durante estos 30 años de trabajo he trabajado con ellos, pero por sobre todo, más que visibilizar, que me quedó claro que no teníamos que visibilizar, sino que pelear. Yo peleo, soy un poco peleona, y creo que quiero, a través de un estudio que estoy haciendo de mi tesis, poder transmitir algunos relatos de los padres que van a ir, de alguna manera, dentro del proceso en que les voy a explicar, o tratar de hablar de lo que es el cuidado del cuidador. ¿Pueden sacar mi imagen ahí? Sí. Para poder leerlo. Quiero empezar con esto. Los nombres, por si acaso, son ficticios, no las edades, ni algunas patologías. Dice, bueno, al principio a nosotros nunca nos dieron esperanza de vida en nuestro hijo en el primer hospital. Ahí nos fue pésimo, y nos decían que nuestro hijo iba a nacer y se iba a morir, que lo abortáramos. Y nosotros dijimos que no, no somos quien para abortar, y de ahí nos derivaron a este hospital. En este siempre nos dieron esperanza, y nosotros siempre dijimos, nosotros vamos a dar la mejor que esté en nuestras manos, en todo lo que sea, en lo que sea posible, lo que esté en las manos de nosotros, y vamos a mejorar. A intentarlo hasta donde podamos. Y siempre hemos tratado de hacerlo mejor. Hemos aprendido un montón de cosas que no sabíamos. ¿Por qué? Para que él esté bien. Para que él esté bien, y gracias a Dios, aquí está y está bien. Gladys, 37 años, madre cuidadora de Pablo, de 12 años, con una enfermedad rara. Por lo tanto, recordar de que en las últimas décadas, la medicina moderna ha tenido muchos, muchos avances. Y eso ha permitido que niños hace 30 años atrás, cuando yo me recibí, que me decían síndrome de West, y uno te gritaba, porque no sabía que era un síndrome de West, menos un niño con síndrome de West, y que sabía que ese niño probablemente falleciera a los pocos años. Y hoy día hay niños con síndrome de West que tienen 18 o más. Entonces ahí uno dice, ¿qué pasó con esto? Que efectivamente mejoró, y eso trajo consigo que hubiera mayor requerimiento de cuidado. Pero no sé, quedaron los niños en los hospitales. Los niños se fueron a su hogar con sus familias. Y ahí aparece esto que hemos hablado durante el día, los cuidadores. Hay varios términos, cuidador familiar, cuidador principal, cuidador directo y cuidador indirecto. Y acá quiero detenerme, o perdón, informal, porque hay varias revisiones que dicen, ojo con decir que son informales, porque son bastante formales los cuidados que hacen los padres. Entonces hay que tener cuidado, cuando hablamos de informalidad, minimizamos un trabajo maravilloso. Y por lo tanto, ¿quiénes son estos cuidadores? La mayoría de ellas, mujeres. Porque probablemente en este planeta todavía las mujeres tenemos, probablemente en el I, que tenemos que cuidar, perdón, en el XX, tenemos que cuidar a los que nos rodean. Sin conocimientos previos, en la mayoría de los casos. Cuidado único, cuidador único. Que además se dedicaba exclusivamente al cuidado. Y para eso, adivinen, tuvo que dejar de trabajar. En una sociedad en que hoy en día, la mujer trabaja. Son pocas las dueñas de casa, y de alguna manera las que son dueñas de casa. Igual hacen los pitutos, van a vender a la feria, ¿cierto? Y trabajan desde la casa. Y lo otro, que modifican sus roles y todo lo que es la participación social. ¿Por qué? Porque dejan de ser la mamá de los hermanos. Porque se tienen dedicación exclusiva. Porque dejan de ser la apoderada que va a las reuniones. Porque deja de ser la amiga de las amigas. Porque ya esta amiga ya es media fome. Porque el único tema de hablar es de su hijo. Y más encima enfermo, y todos los demás no quieren que hablen de lo enfermo, porque le embarran la reunión. Es un tema. Y a eso tenemos que agregarle que se ven enfrentados a altas exigencias. Técnicas. ¿Cuántas veces algunos de nosotros como profesionales de la salud pensamos, no, si un papá nunca va a poder manejar un catete venoso central. O un ventilador mecánico en la casa. Eso es imposible. No, nosotros solo, nosotros podemos manejar un ventilador mecánico en la casa. Yo voy a contarle una anécdota. Fui a ver a una mamá, la entrevisté, y tenía un gato arriba del ventilador mecánico. Obviamente como enfermera, me acordé de la enfermera de la infección hecha hospitalaria, y yo decía, cualquier enfermera le hubiera dado un paro. Y tuve que darme cuenta que el gato estaba ahí, que era feliz, que el niño estaba feliz, y que infecciones no habían. Ojo con eso, como los padres nos van enseñando a derribar mitos. Técnico. Gastroestomía. Entonces muchos dicen, pero es que los papás no quieren poner gastroestomía a los hijos. ¿Pero por qué? Porque el padre no quiere otro sufrimiento para su hijo. Y son capaces de estar alimentando dos horas de almuerzo para que su hijo no tenga que ponerse una gastroestomía. Entonces, ojo con esos detalles que a veces nosotros... Ay, este papá no quiere gastroestomía. ¿Es tan fácil? ¿Tan fácil para quién? ¿Emociones? Obviamente emociones. Son padres que de un día para otro, a este hijo que estaban esperando con todas sus esperanzas y expectativas que iba a ser el ingeniero, el arquitecto, o el próximo hombre chileno en la NASA, terminó siendo un niño de una enfermedad rara y que probablemente no sea capaz ni siquiera de hablar con ellos. ¿Qué pasa con las parejas? Muchos de acá son cuidadores o han trabajado con cuidadores. ¿Qué pasa con las parejas? Dejan de ser parejas muchas de ellos. ¿En qué minuto? Si son 24-7 con el hijo. Emociones. Las culpas y varias emociones más que van a ir apareciendo. Familiares. Hermanos. Temazo. ¿Qué pasa con los hermanos? Y la culpa de los padres. Tratemos de sacarle esa culpa a los padres. Familiares. Dejan de reunirse con la familia. No todos reciben apoyo de los familiares. Y por último, el gran temazo, que lo hemos tocado hoy día. Económico. Pero decimos, pero está la ley de Ricardo Soto, súper bien. Pero Ricardo Soto está para ciertas cosas. Pero les pido a cualquiera de ustedes que salgan de la mensualidad. ¿Cuánto sale? Un paquete de pañales. M. Y eso multiplicó por los gastos en la mensualidad. Entonces, cuando uno dice, él recibe un, un, como, como se llama esto, como un dinero, aparte de la municipio, y uno dice, bueno, deben ser unas doscientas, trescientas, treinta y cinco lucas. No, no alcanza para los pañales del mes. Entonces, son elementos importantes a considerar. Y acá, ¿qué es lo que genera todo esto? Lo que en la literatura hablan del síndrome del cuidador. Incluso ya la agregaron, el síndrome del cuidador quemado. Sobrecarga. Agotamiento persistente. Tristeza. Es una tristeza del alma. Entonces uno dice, pero claro, si tienes el hijo aquí, ya estás bien. Está bien, está bien, porque está vivo. Pero esos padres tuvieron un duelo. Y el duelo fue tener que matar la expectativa de un hijo sano, con todo lo que significa. Y les pedimos que hagan el duelo en diez minutos. Sí, pues si ya, váyase a sus hijos, si está bien. Son elementos. Tristeza. Culpa. Lo que no hice, lo que hice. Ahí va a aparecer los familiares buena onda, que le dicen, ah, ¿tú no fumaste? No. Bueno, pero pasa. Y también culpa. Por lo que dejó. O lo que no hizo. ¿Por qué no catetí más en la consulta? ¿Por qué cuando estaba embarazada no insistí con las ecografías? Rabia. Con el sistema, con ellas mismas, con la pareja. Con la vida. Ansiedad. Incertidumbre. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Hay madres que le han dicho, su hijo nace y se muere. El hijo, entonces, cuatro meses. Y le dijeron, no, tres meses. Y créanme que estuvo rayando el calendario para los cuatro meses y sin vincularse con su hijo porque me va a doler. El hijo tiene cuatro años. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuándo va a llegar la muerte? En vez de estar pensando, en cuántos días puedo seguir disfrutando de ella. Y ahí es donde, ahí vamos a ver, tenemos que trabajar nosotros. Estrés. ¿Por qué estrés? Porque no solo tienen que vivir cuidando, sino preocupándose, cómo me consigo la plata por los pañales, tengo que consulta. Y ojo, tiene multiconsulta. Y créanme, yo he llamado a las mamás y me dicen, déjame ver en el calendario de mi hijo, ¿cuándo me puedes venir a ver? Porque tiene consulta con el kin el lunes, en la mañana, con el terapeuta el martes, en la tarde, con el genetista. Y tiene todas las semanas horas. Y uno ahí se pregunta, y no podrán ponerse de acuerdo, no sé. Y que el niño lo tenga que ir cuatro o cinco veces a la semana al hospital. Y me suma lo que tú decías, cuatro o cinco veces donde tiene que ir en metro, porque no tiene un auto en la... El que tiene auto, que se lo pone la familia muchas veces, es una suerte. Pero no es la realidad de muchos de nuestros pacientes. Aislamiento social. Dejan de poder ir a reuniones. Imaginen, si están 24-7, o sea, con suerte hay aquí cuidadores. Lo dijo uno. Porque es muy difícil salir de la casa. Menos para hacer vida social. Problemas de sueño. Única cuidadora. 24-7. ¿En qué minuto duerme? Entonces, las mamás duermen con un ojo abierto, y es casi literal. Los por suerte, ahora tenemos la posibilidad de que los padres tengan monitores. Por lo tanto, al final escuchan el pitito de todos los monitores. Los que hacemos turno en UTI, decimos, por lo menos, cuando salimos de la UTI dejamos el pitito. Ella no. Lo escucha siempre. Postergación. ¿De qué? De ella. ¿Cuántas madres? Disculpen que me refiero a las madres, pero son las que mayoritariamente cuidan. Sobre el 70%. Van a consultar, control de mamas, seriguterina, el PAP. No. Alguien te dice, no, yo sé, años no puedo. Es que no pueden. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a ir? Y por último, empiezan a tener desinterés. Y si no los tomamos, hay desinterés y motivación de su propia vida. Por lo tanto, aquí hay dos relatos. Vuelvo a pedir que si me pueden sacar de pantalla para... Yo miraba a los papás que andaban con niños distintos, porque decía, pucha, la media carga que tiene este papá que es terrible, por la cara de sufrimiento que siempre tiene. Y claro, después, al pasarlo yo, también sentí eso en algún momento, porque mucha tristeza, sentí mucho cansancio, porque en niños con discapacidad tiene sonda, oxígeno y otras muchas cosas. Es desgastante. Uno se cansa porque tener un enfermo en la casa es complejo. A veces los medicamentos yo se los compro, porque no le sirven las marcas que están en el hospital. Yo pienso, prefiero que me falte de comer a que le falte el remedio a mi hijo. Entonces, si llegamos a faltar el remedio, primero estaría nerviosa, preocupada, y mi mente positiva ya no estaría al 100%. Estaría deprimida, enojada. Todas esas cosas, como un remedio, le puede cambiar la vida. Es porque no puedo cuidar bien a mi hijo. Por lo tanto, a pesar de todo lo que nosotros muchas veces vemos, cuando nosotros tenemos la suerte de atender a uno de estos padres, uno se da cuenta de que sí afrontan. Y son capaces de desarrollar estrategias para afrontar e irse adaptando a la situación y transformarlo vivido en una experiencia positiva y significativa. Muchas veces, al desarrollar la confianza frente a su propia capacidad de realizar un cuidado de alta calidad, de sentir que ellos pueden, que tienen la herramienta, tienen un pensamiento en cuanto a ellos buscan y miran que pueden llegar a un futuro con su hijo. Tienen los conocimiento y la conducta y la motivación. Y ese movilizarse para que su familiar, ese hijo o hija, que tenga bienestar, lo hablaban recién. Pero bienestar según él, según el parámetro de esa madre o de esa padre y, obviamente, calidad de vida. Ellos no buscan y probablemente casi el 100% tiene muy claro que su hijo en algún minuto va a fallecer. Ellos viven con la espada de Mocles todos los días. Sin embargo, ellos lo que buscan es su calidad de vida y el bienestar. Por lo tanto, cuando hablamos de cuidar al cuidador, no puedo decirle, venga a un taller de MyFullness. Sería precioso. Yo creo que sería lo mejor. Pero tenemos que disminuir todas las falencias que no permiten que ese mamá esté en la clase, o sea, de partida que llegue a MyFullness y que esté tranquila haciendo MyFullness. Por lo tanto, es entregar conocimiento y habilidades para que se sienta con las capacidades de cuidar. Y lo dijeron hoy día en la mañana. Empoderamiento. Segundo, y entregar estrategias de autocuidado personal y familiar. Porque efectivamente tenemos que acompañar en el cuidado. Y acá este relato de esta madre dice, a uno le duele un poco, pero en el camino uno ya lo va entendiendo y va disfrutando. Aprende también a disfrutar a su hijo. Porque al principio yo reconozco que el primer año de mi hijo fue como convertirme en enfermera del niño y no lo disfruté. Siento que no fue como eso rico de darle besitos, de cariñito, pero eso lo he vivido después. Por lo mismo, en el primer año era mi responsabilidad que no le vaya a pasar nada. Si yo me equivoco, ¿qué me dirían? Y ahora no, porque estamos como más a caballo. Es disfrutarlo y es exquisito. Por lo tanto, cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de información. ¿Qué es lo primero que necesita el padre o la madre para estar tranquilo? Esa información hoy día hablaron. Diagnóstico. El diagnóstico. ¿Cuál fue la causa? Si es que la hay o si es que hay claridad en la causa. Los síntomas, la evolución y el pronóstico. No siempre, ya que son enfermedades raras, no siempre nos vamos a tener esa respuesta. Por lo tanto, ser honestos y decir, no lo sabemos. Pero vamos a ir juntos buscando. ¿Por qué? Porque créanme que el papá va a llegar a Google, amigo Google, y luego va a buscar todo. Y probablemente llegue con usted con el último estudio de no sé dónde y se lo consiguió. Por lo tanto, lo hacemos partícipe de eso. Segundo, la capacitación de calidad y detallada sobre los cuidados básicos y técnicos. Y sobre todo de las urgencias. Para los papás es importante sentirse que son capaces de cuidar a sus hijos y tener todo. Y eso los tranquiliza. Porque sienten que efectivamente pueden cuidar a su hijo y darle ese bienestar. Por lo tanto, lo mínimo que ellos piden es que nosotros confiemos en ello. ¿Cierto? Y por lo tanto, confiar en que puede ser un buen cuidador. Y quizás repetirle las cosas, darle las cosas. Y ellos, créanme, que por su hijo van a aprender. Y valorar su rol y acciones de cuidado. Y aquí es reconocer su expertiz. Y acá, en muchos de los relatos, las mamás hablan de que cuántas veces, y yo también probablemente como enfermera lo hice. No, yo sé todo sobre su hijo. Y no nos encontramos con que el que sabe más es sobre su hijo. Yo trabajaba en oncología y me acuerdo que al niño tú le preguntabas, ¿qué vena te toca? Sí, patía. Él sabía cuál era su vena regalona. En cambio, tenía al colega y me decía, ay, ¿por qué tú le preguntas dónde pincharse? Pierdes tiempo. Adivinen. Ganaba mucho tiempo. Pasa lo mismo con los papás. Cuando muchas veces, y en los relatos es que mucha oportunidad, los profesionales no valoramos la expertiz que ellos tienen. Hoy día, creo que en varias de las presentaciones hemos demostrado que los expertos en enfermedades raras son los enfermos y los cuidadores. Por lo tanto, acá hay otro relato. Dice, el cuidado era como algo que se venía trabajando desde que estaba en el hospital. Después, con el tiempo, yo sentía esa confianza. Yo sabía lo que las enfermeras hacían y todo eso. Yo sabía cómo que tenía que respirar ella, cómo se tenía que ver lo normal. Entonces, yo aquí, en casa, me sentía tranquila. O sea, me daba miedo al principio porque a veces lo estaba dando su leche y ella se ahogaba. Pero yo me sentía tranquila porque yo estaba conectada a las máquinas y sabía qué hacer en caso de emergencia. Otro relato. Yo le diría a otra mamá que sí va a poder, mientras lo haga con amor y la admiración de su hijo, porque yo veía a mi hijo que trataba de salir adelante, luchaba. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Porque a mí, muchas veces me dijeron que lo dejara internado y yo no. No me cabía en la cabeza como hay gente que los puede dejar. Por lo tanto, y aquí empieza nuestro acompañamiento. ¿Cómo cuidamos a estos padres? A través del acompañamiento. Es decir, que estemos disponibles los equipos de salud. Y cuando hablo de equipo de salud, hablo del equipo multidisciplinar 24-7. Y mucha gente dice, pero, oye, pero ¿cómo el equipo va a estar? La experiencia desde paliativo oncológico, así se puede. Hay que cambiarse y moverse en los, ¿cómo se llama? En el celular. Pero hay que poder. Porque a veces solo un está bien, tranquila, cambió todo. Y por lo tanto es 24-7. Segundo, enseñar a pedir ayuda. Los padres temen mucho pedir ayuda. ¿Adivinen por qué? Porque van a dudar de mí. Entonces, mejor me quedo callando y no pido ayuda. Porque si no, van a decir, ay, esta mamá no puede. Entonces, vuelta al hospital. Tema, ojo. Y expresar sus emociones normalizándole. Decirle, usted puede tener miedo. Usted puede equivocarse. Usted puede estar triste. No, siempre positiva. No. No siempre positiva. Porque recuerden que tenemos un duelo detrás. Involucrar a la familia. Ah, favorecer que reconozca y expresa estas emociones. Perdón. Involucrar a la familia. Y acá es sumamente importante tratar de ver cómo otros familiares. Entonces, muchas veces por haber, sacar al niño rápido al hospital. Porque obviamente se puede enfermar y adquirir infección intrahospitalaria. Ya, la mamá ya sabe cuándo cuidarlo para afuera. O nos ponemos muy exigentes. Tiene que haber dos cuidadores. Pero a veces los cuidadores no hay. Entonces, hay que buscar. Puede ser la vecina. Puede ser una compañera. Puede ser el papá. Puede ser la abuela. Puede ser una hermana mayor. Que también los hermanos hacen mucho. Asesorar para la gestión del tiempo. Sobre todo con respecto a los otros hermanos. Porque es una culpa que sale bastante en los padres. En general de los niños naneas. Asesorar los aspectos socioeconómicos. Y aquí la labor de los trabajadores sociales. Pero importantísima. Porque hay muchos beneficios de los padres. Muchos que los padres y los profesionales no lo saben. Entonces los papás. Después de golpear 20.000 personas. Puertas. Se enteraron de que había un fondo. Que ellos podían anotar. ¿Por qué no evitamos todos los paseos al municipio? Favorecer actividades familiares. Social y recreativas. Y ahí es importante. Tratar de trabajar con ellos. En los tiempos. Y acompañar en el duelo anticipado. Hablaban. Denante de fin de vida. Muchos de estos niños van a llegar a fin de vida. Porque son enfermedades raras. Donde no tenemos tratamiento. Y muchas veces lo que estamos dando es bienestar. Y estamos dándole medidas paliativas. Para que tengan la mejor calidad de vida. Hasta el último día de su vida. Por lo tanto. El aprender y el acompañar en estos duelo anticipado. Es muy importante. Y acá es importante unificar también las atenciones especialistas. Y atenciones al trato diferencial. Un poco lo que hablábamos. Porque así en el acompañar. Los papás están más tranquilos. Pueden gozar más su día. Pueden disfrutar el día a día. Considerar lo que se llaman las cuidadoras de reemplazo. Y aquí me encontré con algo súper nuevo. Que para mí fue nuevo. Fue que muchas mamás uno pensaría que quieren una cuidadora. 24 a 7 también igual que ellas. No. Dicen. Si lo único que necesito. Es alguien que me lo vea una hora. Para yo ir al consultorio. Hacerme el examen y volver. Y yo con eso estoy feliz. No tenemos esos sistemas en muchos lados. Hay municipios que lo entregan. Hay programas que lo entregan. Pero es importante. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir. Estamos cuidando a los papás. Incluir los respiros. Existe la modalidad de respiro. Donde los padres hospitalizan con sus hijos. Hoy en Chile contamos con el primer hospice. Que es Casa Luz. Donde padres de niños naneas. Oncológicos y no oncológicos. Pueden estar viviendo con su hijo. Y siendo cuidados por un equipo. Respiro. No siempre necesitan. A veces los papás necesitan una semana de respiro. Y no lejos de su hijo. Porque muchos dicen. Sí, respiro. Se lo cuida alguien. Y usted se va una semana de vacaciones. Es muy extraño que los papás dejen. Ah, una semana y me voy. A la isla canaria. Créame. Se pueden ir. Pero la cabeza queda acá. Y el corazón acá. Y apoyar la adquisición de cuidados personales. Alimentación con respecto al sueño. Recreativo. Manejo del estrés. Y aquí es importante que ahí aparecen los terapeutas ocupacionales. Los psicólogos para que vayan ayudando. Y dar la esperanza en la entrega de una muy buena calidad. Y vuelvo a insistir. La esperanza no es de que viva. Porque, como lo han dicho, muchas de las enfermedades raras. Tiene limitación de la vida. Sin embargo, la esperanza porque tengo una mejor calidad de vida. Y también se prepare para una muerte. Pero no como diciendo, va a morir. Sino que disfrute cada uno de los días. Por lo tanto, para cuidar al cuidador. Para cuidar, el cuidador debe estar bien cuidado. Y en resumen. Podemos decir que nosotros como profesionales de salud. Si queremos cuidar a este cuidador. Tenemos que tener un acompañamiento en continuo. No podemos trabajar de luna a viernes de 8 a 5. Lamentablemente, el equipo tiene que trabajar 24 a 7. ¿Nos podemos organizar? Sí. La área de oncología pediátrica. Los paliativistas sí demostraron que se podía. Recuerden que no son muchos niños. A diferencia de los adultos a veces. Por lo tanto, se puede si es una buena organización. Educación oportuna. Y la educación para las que somos profesionales de enfermería. Y en general, los equipos, los kinesiólogos. No se educa al día del alta. Se educa desde que se diagnosticó. Y está hospitalizado. Y educación con confianza. Mucha confianza en que los papás lo van a lograr. Reconocer, por lo tanto, su expertiz. Si un papá se hospitaliza y dice, le pasa algo a mi hijo. Y nosotros vemos que el niño está saltando. O está sonriendo. Está tranquilo. Tenemos que confiar que algo está pasando. Y por lo tanto, el autocuidado al mismo padre. Que empieza a que, si tiene todo lo otro cubierto, podemos ofrecerle talleres de padres. Podemos ofrecerle reuniones. Podemos ofrecerle mindfulness. Podemos ofrecerle terapia complementaria. Podemos ofrecerle muchas cosas que tenemos también. Pero tenemos que mantener a un padre, ofrecerle a un padre que tenga todas las otras necesidades cubiertas. Por lo tanto, tenemos que capacitar, estar y valorar a estos padres. Para terminar, quiero terminar con este relato. Dice, cuidarla. Es amar a tu hija. Porque si tú amas a esa personita que está ahí, tú vas a ser capaz de todo. Al principio va a ser súper costoso y de verdad que cuesta. Pero te diría que ames a tu hija y vas a ir encontrando el camino de a poco. Ya vas a empezar a buscar tu camino. Y es tan grande el amor que uno siente por un hijo que como que en el camino solo se va dando. Y no pensar en el mañana. Si tú puedes preguntas para atrás. Yo pensé que era tan burra que yo no iba a saber nada. Pero yo hoy día me sé todo de memoria. Todo lo que tengo que hacer con mi hija. Todos los remedios. Todos los remedios. Anda al día a día. Y vas a ir viendo que las cosas no son tan difíciles como uno piensa. Porque uno de verdad que se pasa el rollo. Así como, no, no voy a poder esto. No voy a poder esto. Pero cuando ya estás con la niña en la casa, ponte tú y tú la miras como que el amor te hace así. Sola se va dando las cosas. Y con esto quiero terminar y de alguna manera dejar este mensaje. Tenemos que, como país, como comunidad, como sociedad, poder entregarle a tus padres todos los medios para que ellos sí se puedan dedicar tranquilos a cuidar a sus hijos y a cuidarse a ellos también. Muchas gracias.